5, 6, 7, más 1, 2, 3, 5, 6, a dentro aquí 1, 2, 3, 5, 6, sin disto 1, 2, 3, laterales, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, avante, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, lateral, 5, 6, 7, 8 Espalda, la espalda, bando, sub, bando, sub Movimiento, movimiento, 5, 6, avante, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Dile que no, cambio mano, prendo sol 1, giro la donna, 5, 6, enchufla 1, 2, 3, 5, porta a dentro el brazo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Pasea, la 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 Cambio la mano, prendo sol 5, caminete al brazo 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ahora sí, ahora sí Vamos a empezar ¡Gracias!